¿Qué es lo que puedo aportar? 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 Tocaré un poco por encima el tema de la inteligencia emocional. Yo estaba en Harvard el año que Goldman presentó su inteligencia emocional. Howard Garner, que es otro profesor de Harvard, era quien le había tenido de alumno en un máster. Y dice, este se ha pescado cuatro ideas y ha montado un marketing con esas cuatro ideas. Bueno, en ese momento ya se venía a venir. Pero 20 años después, pues es impresionante lo que efectivamente esa unión de inteligencia y emoción ha generado y sigue generando. El otro texto es de... El concepto de inteligencia emocional ha servido también para que muchos osaran deshacer la evolución biológica del cerebro y las capacidades mentales anteponiendo la emoción a la razón y dándole que me hacía a la primera. Ciertamente las emociones cambiaron el cerebro de los mamíferos y hace más de 200 millones de años perpetuaron una poderosa imprudencia que sigue viva en nuestra especie y en otras especies, obviamente. Y dice, pero hace mucho menos años, unos 60 millones, el cerebro de los primates desarrolló el neocortes, la corteza cerrada moderna, un cúmulo de neuronas altamente armizadas y capaces de dominar el resto del cerebro. Ese desarrollo le construyó, aunque no siempre lo notemos, primacía a la razón, es decir, a la capacidad para dominar a los sentimientos. Bueno, el neocortes morado de un libro extra en el país, pero es un poco la controversia porque, efectivamente, yo voy a hablar un poco de la filogenia y de la antogenia como los marcos en los que discutir el juego, el arte, la educación y el desarrollo humano. Somos una especie muy peculiar, somos una especie que nacemos a medio hacer. Y es fácil entender por qué es adaptativo ser más rápido o más fuerte y que eso sea una forma de sobrevivir mejor, pero es muy difícil entender que resulte adaptativo el ser tan frágiles, tan dependientes, tan incapaces de poder sobrevivir, si no es porque tenemos a alguien que nos protege, nos cuida, nos alimenta y nos quiere, que es uno de los elementos necesarios del desarrollo. Entonces, en estos, en un trabajo de Brunner del año 71, que se llama La Inmadurez, su naturaleza y sus usos, que fue el que me llevó a mí a dejar el aprendizaje en ratas y a irme a trabajar con él en el tema del cuervo. ¿Por qué? Porque esa idea de La Inmadurez, 40 años después, lo que podemos ver es que es una estrategia evolutiva, evolutiva. Ser cada vez más dependientes, tener cada vez una infancia más larga, un periodo de adaptación más largo, nos permite, bueno, nos permite aprender mucho. No saber nada permite aprender mucho. No saber nada me refiero incluso a los aprendizajes muy basados en mecanismos biológicos. Cualquier ave, cuando rompe el cascarón, sigue el primer objeto que tiene Dante. Normalmente es la pata, la gallina, pero si tú le pones una botella de Coca-Cola, el pobre dicho va a seguir un globo, pues va a seguir al globo como si el globo fuera un objeto importante biológicamente para él. Es un aprendizaje muy rápido, muy permanente, difícil de desaprender. Nosotros no tenemos esos mecanismos. Desarrollamos algo como el apego, que es una vinculación especial. Pero tardamos mucho tiempo en establecer ese vínculo. Si por alguna razón la persona, el organismo con el que hemos establecido ese vínculo fallece, podemos establecer un nuevo vínculo. Incluso cada ser humano establece, no uno, sino varios vínculos. Es decir, se produce apego, no solo a la madre, al padre, a la abuela, a la profesora o a los hermanos. Ese vínculo efectivamente tiene una utilidad biológica que tiene que ver con eso que digo. La filogénesis es cómo hemos evolucionado y hemos evolucionado para ser cada vez más frágiles en nuestro nacimiento. Cada vez más dependientes. Pero el objetivo no es depender toda la vida. Justamente el objetivo del desarrollo es adquirir autonomía. Autonomía motriz, autonomía intelectual, autonomía económica. Bueno, esa autonomía, a medida que la perspectiva de la vida de los seres humanos se alarga, termina siendo al final un proceso involutivo. Vamos dependiendo cada vez más y esa mayor dependencia infantiliza que hay fenómenos que son internos. Bueno, ¿por qué hablo de esa filogénesis? Porque esa evolución de las especies es muy compleja, lleva millones de años, pero cuando nacemos, toda esa adquisición biológica tenemos que reconstruirla cada ser humano. Y esa es la ontogénesis. Cuando nacemos, el lenguaje es muy importante, pero todos nacemos sin poder hablar. Y aprendemos a hablar de aquello que se hable en la comunidad que nacemos. Con mis mismos padres biológicos, si hubiera vivido en China, pues yo ya hablaría mandarín. Y el español me parecía un idioma muy, muy difícil. El arte y la educación y el juego los intento enmarcar en esta doble perspectiva, la filogénesis y la ontogénesis. Tenemos que aprender muchas cosas, pero no solo tenemos que aprender el contenido, tenemos que aprender, tenemos que construir las estructuras con las que hacemos las escrituras. Por ejemplo, aquí estamos hablando. No ninguno de nosotros sabía hablar cuando hemos nacido. El lenguaje es una herramienta que tenemos que construir para poder comunicar en el puesto. Hay comunicación ante el lenguaje, claro que sí, la comunicación prelingüística. Pero obviamente las características del lenguaje potencian enormemente lo que podemos hacer solo con gestos. Y lo mismo pasa con la inteligencia. Quizá la herramienta de adaptación más importante de los seres humanos es la inteligencia, que nos permite ir más allá de la experiencia. Todo el conocimiento se inicia con la experiencia, pero nosotros podemos ir más allá de la experiencia. Podemos decidir y estar seguros de nuestra decisión en función de razonamientos. Yo digo, Juan es más alto que Jaime y Jaime es más alto que Miguel. Veis a Juan y a Jaime, Juan es más alto. Veis a Jaime y a Miguel. Miguel es más bajo. No habéis visto nunca juntos a Juan y a Miguel. Pero si Juan es más alto que Jaime y Jaime es más alto que Miguel, ¿quién es más alto de los dos? Juan es más alto que Jaime. Jaime es más alto que Miguel. Juan. ¿Y por qué estás tan seguro de eso? Porque si no es cierto. ¿Has visto a Juan? Jaime es más alto que Jaime y Jaime es más alto que Miguel. ¿Puede ser Miguel más alto que Juan? No. 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 ¿Eh? No. Con el tiempo. Con el tiempo, claro. Es decir, si mi lógica encuentra una negación a lo que tengo que buscar otra hipótesis con el tiempo. Son tres adolescentes, obviamente. Puede que hubiera visto a Juan y a Jaime, sea verdad. Jaime también. Pero ahora el tiempo modifica. Bueno, pues eso es justamente esa lógica. No nacemos con ella, pero la utilizamos continuamente. Y cuando vemos que no funciona, tenemos que buscar otra. Todo eso lo construimos. Y lo construimos en poco tiempo. Esa lógica la construimos en seis años, la primera lógica concreta. Y en doce, la lógica más formal. Que somos adultos intelectualmente, pues a los doce años. Biológicamente, tenemos una infancia más larga que la mayor parte de los mamíferos. Un gorila es adulto a los seis, siete años. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos que un gorila es adulto a los seis, siete años? Un perro y una gata. ¿Qué queremos decir? ¿Cuándo pasan de ser cachorros a ser adultos? Es un criterio puramente biológico. Si lo aplicamos a los seres humanos, pues es más bien un problema que un... Porque podemos reproducirnos, claro, doce, trece, pero... Es decir, la infancia biológica la prolongamos con una infancia, una adolescencia, que son construcciones sociales. De toda la cara que me pusieron los adolescentes peruanos, cuando les dije que hacía cien años no había adolescentes. Y claro que no había adolescentes. Adolescencia es un concepto de finales de siglo XIX. Y antes se pasaba de niño a adulto. En este momento, yo preguntaba siempre a mis estudiantes dónde se situaban entre niños y adultos. Bueno, hace treinta años o cuarenta, todos nos sentíamos adultos con dieciocho años. Y lo reivindicábamos, además. Y a medida que pasan los años, cada vez hay más que dicen, bueno, no, yo soy un adolescente, un joven, un joven... Pero adulto no me considero. ¿Por qué? Pues porque voy a una institución que se parece mucho a una escuela, dependo económicamente de mis padres, entonces no me siento con la autonomía. Me acuerdo ahora mismo de ayer en un taller que hacíamos con unos niños peruanos, les preguntamos en la caja mágica por sus deseos. La niña de cuatro años dice, yo lo que quiero es ser madre, tener una casa y tener cincuenta años. Era su resumen de, nosotros idealizamos la infancia y pensamos que la infancia es maravillosa. Pero los niños, ¿qué es lo que quieren ser? Claro, porque ellos idealizan el ser adulto. Mis hijos no entendían, en los años en que trabajaba en el zoo, cómo podía pasarme tantas horas en la facultad pudiendo pasármelas en el zoo. Bueno, el trabajo que yo hacía con los gorilas, para ellos parecía que era maravilloso. La clase parecía que era un rollo como aquellos que sufrían todos los días en su coche. Bueno, pues eso es un poco lo que quiero plantear. Esa infancia prolongada es una estrategia biológica en los seres humanos, tiene como consecuencia que hay características que van de la mano de esa inmaduría. Y una de ellas muy importante es el juego. En otras especies, ¿quiénes juegan? Juegan básicamente los cachorros. Cuando se hacen adultos, en general las especies dejan de jugar. Excepto, y es una excepción muy importante, las hembras, cuando están criando, que interactúan con los cachorros. Los machos suelen ser muy incompetentes en esas interacciones. En la mayor parte de la especie de mamíferos, las hembras no dejan interactuar los machos hasta que pase un cierto tiempo. Incluso cuando empieza la interacción, pues así como la hembra intenta adaptar sus movimientos a los de los cachorros, los machos son bastante torpes. Sacuden con la pata y el cachorro rueda y ya no... Pero ese juego que es característico de los organismos inmaduros, en los seres humanos, ¿hasta cuándo dura el juego? Pues si estamos bien, toda la vida. Toda la vida. Pero es que no tiene más que pasear por cualquier bar. Después de comer, hay gente jugando a las cartas, a la dominó, a la jerez, juegos de mesa, hay en todas las culturas. Y es evidentemente una de las características de los seres humanos. El poder mantener esa pata y el juego hasta el final de los días. Eso tendrá algún significado. El segundo aspecto que quiero tener es que, profundamente vinculado con el juego, está el arte. El arte, en muchos idiomas, se dice jugar un instrumento. To play, au jouet, tanto inglés, francés, alemán. El concepto de juego está profundamente. Teatro en inglés se dice play. Entonces, ¿por qué esa vinculación? Bueno, pues... El juego empieza... ¿Cuándo? Pues cuando el niño empieza a tener una meta, un objetivo. Las primeras relaciones son, digamos, relaciones secundarias. Tratar de mantener un fenómeno. He tocado algo y quiero seguirlo tocando. Pero no tengo el objetivo, la meta de alcanzar. Cuando hay una meta y hay un objetivo, podemos empezar a ver el juego que es justamente prescindir de la meta. Yo abro un cajón, porque estoy buscando algo, tengo una meta, tengo un objetivo, abro el cajón, encuentro lo que quiero, cierro y se acabó. O abro, no encuentro, bueno, no lo que no está, cierro y se acabó. Un niño, niña, pequeños, abre, cierra, abre, cierra. ¿Por qué? Porque la meta es la misma acción. O lo mismo, yo me desplazo, porque voy a... Pero cuando empiezan a caminar, van de la mesa a la silla, a la silla de la mesa, la acción es la propia meta. Es una actividad vuelta sobre sí misma. Ese es el juego. Y empieza muy temprano. Empieza cuando son todavía bebés. Ese juego es un juego sensoriomotriz. Es un juego de explotar cada logro que tenemos y lo mantenemos a lo largo de toda la vida. He visto antes por ahí unos esquíos y bueno, a mí me encantaría poder hacer monopatines como veo que hacen muchos niños y niñas. Bueno, si lo lograra, disfrutaría después repitiendo eso que he conseguido. Esquí, anoche hablábamos de esquiar durante la última nevada. Pero en el segundo año de vida se produce algo importantísimo. Que es empezar a representar lo que no está presente. Empezar a... El dibujo, por ejemplo. Antonio Machón dice, los primeros gravatos es puramente el placer de dejar la marca redondas y rayas. Pero él tuvo la suerte de ver a un niño, que todos los días hacía redondas y rayas. Un día una redonda era un niño, otra redonda era un lobo y el lobo se come al niño. En ese momento es cuando el dibujo empieza a tener una función distinta de representación. Y lo que pasa con el lenguaje. Empezamos a decir, mamá, mamá. Ah, ya ha dicho mamá. Está explorando, Sebas. Y al final, pues mamá significa a lo mejor cualquier mujer o papá. Cualquier... Tarda mucho tiempo en poderse establecer la diferencia entre un objeto y la palabra que le decían. ¿Por qué llamamos MES a esto? Preguntar en inglés si en realidad es Tego. Creen que el objeto está vinculado a una propiedad... El nombre es una propiedad del objeto. Por eso cuando le preguntas un ejemplo de palabra larga y te dice tren, nos reímos porque lo largo es el objeto. Las palabras que no lo quitan. Cuando empezamos a sementar, si a gusano le quitamos gu, ¿qué queda? La cola. Nos parece que son genialidades, pero efectivamente es la dificultad para diferenciar lo que es el nombre de lo que es el objeto que designas. Bueno, pues en ese segundo año de vida, cuando apenas sabemos nada del mundo real todavía y de las palabras con las que lo designamos, de pronto empiezan a tomar una cuchara apenas saben comer solos y la cuchara vacía hacen... El cómo sí, el fingir, el generar un mundo de ficción, ese es un paso enorme en la historia de la filogénesis. Porque supone, como en uno de los últimos estudios decía, es un paso epistemófico fundamental. Porque tenemos un modo de conocimiento que es el directo, el literal, y un modo de conocimiento que es el suicidio. Y niños y niñas en ese segundo año de vida empiezan a hacer eso y saben lo que es un plátano, pero puede servir de modo. Y claro que no deja de ser plátano, pero ahora es un modo, un modo. Entonces, ese momento que genera todo lo que es el juego de ficción es fantástico porque además les permite interactuar en ese modo de ficción. Los seres humanos para sobrevivir, no lo he dicho antes, pero ahora necesitamos una sociedad. Necesitamos que la persona que nos concibe y nos pare esté a su vez protegida. Bueno, pues esa sociedad supone tener cultura, dar significado, un nombre, una manera de vestir, unos ritmos de comer, todo eso es cultura. Entonces, las demás especies tienen un hábitat natural en el que han sobrevivido. El hábitat natural de los seres humanos es la cultura. Sin cultura, Víctor de la Deirón, por ejemplo, el niño abandonado en el bosque francés, no llega a la condición de ser humano porque hay un montón de cosas, lenguaje, moral, etcétera, que no puede desarrollar porque no tiene esa integración. Entonces, además de la exploración del mundo, además del conocimiento que nos viene de otros, necesitamos también esa integración. Interacción que es de dos tipos, la asimétrica, que es con los adultos, que son quienes deciden por nosotros, cuando en la primera parte de nuestra vida, y es importante que decidan, qué comemos, cuándo dormimos, cómo nos vestimos, y la relación simétrica, que es la relación con los iguales. Donde, efectivamente, tú podrás ser más fuerte que yo, pero eres un bocoso igual que yo. Por mucho que me impongas, no puedes imponerme la presión social que supone ser humano. En ese contexto es en el que hablo del arte, el arte es una de las características de esa función de simbolización, de representación del mundo de ficción. Todo el arte tiene que ver con un mundo diferente del mundo real y tiene que ver con la expresión, la interpretación. Si no tenemos la oportunidad de realizar y disfrutar del arte en estos años de la vida, es poco probable que lo podamos hacer cuando se haga una vida. Si a mí me obligan a leer, cuando no tengo ningún interés en leer, es probable que mi vida me vea una novela. Sin embargo, si lo disfruto, es muy probable que eso se convierta en una herramienta, lo que digo de la lectura, por decir, de la pintura, de la danza, de la música. Y es una necesidad en ese desarrollo, el tener, yo digo que el juego es una necesidad, pero no podría decir que es una necesidad. Porque el juego es un modo de relacionarse con la realidad. Hay un modo de obtener metas, de conseguir logros, y hay otro modo que es cuando yo decido que lo que hago es, yo que sé, abrir y cerrar un cajón, porque me divierte, pasearme, o fingir que soy un adulto, aunque tenga cuatro años, como la niña que quería tener cincuenta, y actúo como si tuviera cincuenta, como si tuviera hijos, como si tuviera una casa, y cocino. Y todo ese mundo de ficción es un mundo en el que yo me veo, y tiene su lógica. Que si yo tengo una tetera y fijo que estoy echando el té en una taza, no hay nada. Y se vuelca esa taza, y hago que limpio, es especialmente coherente. Pero si tengo dos tazas echadas en una, se vuelca la otra, que teóricamente está vacía, y hago que limpio, y usted es cuanto a mí me dice que está mal de la cabeza, está limpiando, y no se ha caído nada. No se quede en ningún caso, pero la lógica del mundo de la ficción es una lógica que es importante compartirla. Por eso, los guiones de los juegos, pueden ser guiones fácilmente de compartir, cuando se basan en experiencias que niños y niñas tienen. Por ejemplo, llevarles a hacer compras, llevarles a la escuela, ir a visitar, ir a cocinar. Todas esas experiencias que comparten. Por tanto, es fácil interactuar, compartir en nada. Pero, si jugamos, por ejemplo, los niños mapuches, juegan, el juego más importante son las visitas. ¿Qué es? Como son comunidades que viven muy dispersas, cuando se visitan, anuncian que van a visitar, tú tienes que matar algún animal para asajarles. Entonces, todo el guión de las visitas, que es muy complejo, a un niño español, o no lo tiene, o si juegan, yo que sé, a los dinosaurios. ¿Qué es un dinosaurio? Por eso, a veces, animales como los canguros son muy populares, porque llevan a la cría en la bolsa y entonces lo hacen mucho más humano. Bueno, compartir los guiones, hay una parte del guión que es experiencia común y hay otra parte que es lo que van generando ellos en esta narración. Una de las cosas que Brunner nos ha dejado, de otra de muchas, fue la idea de que hay dos maneras de conocer, dos maneras de pensar. Hay el pensamiento lógico, que establece una relación causal. Lo que yo anticipo es qué consecuencia va a tener que mezcle estos químicos, o que acelere tal, o que... Y la explicación de lo que sucede está siempre antes. O, entonces, ya es que la flecha no va buscando la diana. Obviamente que no, no tiene una meta. Pero los seres humanos sí tenemos. Tenemos intenciones, tenemos deseos, tenemos metas, tenemos proyectos. Y una parte de nuestro comportamiento tiene que ver con eso. Es decir, no está todavía. Somos capaces de anticipar qué es lo que podríamos hacer. Ahí esos juegos de ficción son muy importantes porque los niños y niñas exploran qué les gustaría hacer cuando sean mayores. Bueno, muchas veces en esos juegos de ficción está el embrión del que dan después. Anoche contaba alguien de un primo mío que acaba de escribir una novela fantástica, fantástica porque sucede en Marte y los marcianos habían habitado ya la Tierra y las medusas jugaron un papel. Y me dice, estos son los cuentos que yo me he inventado para mis hijos. Y al cabo de 60 años me he puesto a engargarlos. Claro, tenía un material riquísimo y el único que tenía que hacer es coserlo un poco. Bueno, pues por lo mejor los niños parece un poco lo mismo. Tienen un montón de cosas a las que juegan con frecuencia porque son los mundos que les gustaría, los mundos posibles que todavía no existen pero que en muchas ocasiones se convierten en la referencia para hacerlos en realidad. Esos cambios de mundo de ficción y mundo real, yo me refería a Brunner, además del pensamiento científico, del pensamiento causal, dice, hay también un pensamiento narrativo. ¿Y la narración qué es? La narración es construir un significado en el que no es más verdad Don Quijote que Sancho Paula. Una realidad muy compleja la entiendes mejor cuando tienes dos perspectivas. Evidentemente él se basó mucho en los trabajos de historiadores. ¿Por qué? Porque la historia tiene siempre más una perspectiva. Y no es lo mismo, estamos viendo en este momento algunos comentarios sobre el indigenismo y la colonización de los países americanos, africanos por los países europeos. Evidentemente es una visión que no tiene por qué coincidir, no coincide con la visión que ellos tienen de esa misma historia. Bueno, pues a partir de esas narraciones, Brunner asegura que el pensamiento narrativo es una necesidad y es un logro en cualquier cultura y en cualquier vida humana. Finalmente, adquirimos lo que tú decías, la capacidad de usar el pensamiento lógico. ¿Y cuándo empieza eso? En torno a los 5 o 6 años. En el ámbito del juego, todos esos guiones de los juegos de ficción se pueden cambiar. Y de hecho se cambian. En ningún sitio hay tantos conflictos como en un juego. Tú eres una tramposa, siempre haces tú de mamá, yo quiero ser la mamá. Bueno, pues entonces no eres tú la mamá. No, pues yo ahora. Entonces, yo soy la hija, pero soy la hija adolescente y con ropa de marca. ¿Quién hace de bebé? El muñeco que no puede resistirse a que duerme cuando yo digo y cuando lo niño libre. Pero todos esos guiones se pueden cambiar sobre la marcha. Hay esas negociaciones. A partir de los 6 años empiezan otros juegos, que son los juegos de reglas. Donde tiene que estar previamente coordinado en la mente de los jugadores esas reglas. Si jugamos al escondite, yo tengo que tener claro que tengo que mantenerme escondido hasta que me encuentren. Y sin embargo, cuando vemos a niños y niñas pequeños jugando, pues tú finges. Uy, ¿dónde se habrá metido? A lo mejor está debajo de la mesa, me estoy viendo los pies por... ¿Dónde? Aquí estoy. Porque convierte el juego del escondite en un guión más. Donde hay que esconderse y salir. Solo puede participar si un niño o un niño vaya y dice, no, tú, cállate, no te muevas. Ahora sale. Porque no entiende esa lógica. Esa lógica es esa coordinación previa que requiere lo que quiere llamar a las operaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa con esos juegos? Pues que a base de compartir esas reglas, de respetarlas, de modificarlas cuando les viene bien, pero se ponen de acuerdo previamente, pues pasan de pensar que esas reglas son absolutas, que no se pueden cambiar, que se les ha inventado bien muy importante. Son juegos que existen de siempre, pero obviamente se los ha inventado bien que todavía vive. ¿Por qué? Porque a los niños pequeños detrás de sus abuelos están los hombres primitivos. La historia es algo muy complejo de construir, entonces no hay ninguna discusión en decir, se lo ha inventado alguien que vive ahora, pero existe desde el principio de los tiempos. En los años de la primaria, jugando juntos, a lo que llegan es a entender que la regla es el producto del acuerdo entre ellos. Y que se legitima con ese acuerdo y aprende lo que son las mayorías. Y en ningún sitio se vota tanto como en un partido del colegio, donde proponen cosas distintas y para decidirlo, pues hay que expresar la voluntad de cada uno de los jugadores. Bueno, pues es que esas reglas y ese descubrir la democracia, que es la mayoría, tiene lugar en todos los ámbitos, pero solo tiene lugar en el ámbito del juego. Y no lo extrapolan a otros, no lo extrapolan al funcionamiento en la familia, en la escuela. ¿Por qué no? Pues porque en el juego sí controlan todas las posibilidades. Además, exploran ellos qué habría que hacer si sucediera una cosa que prácticamente no sucediera nunca. Yo le pregunto a eso, que se diría, ir al balón y pega en el larguero y vuelve. Bueno, pues ellos tienen una respuesta, porque aunque no haya sedión nunca, teóricamente puede suceder. Y exploran, eso no sucede en otros ámbitos de la carrera. Y sobre todo, la diferencia fundamental está en que los juegos, en torno a los 12 o 13 años, los mayores expertos son ellos mismos. No hay otros adultos que jueguen a esos juegos. Y por tanto ya saben que la autoridad son ellos. Mientras que si le preguntas si podemos cambiar las reglas, por ejemplo, del fútbol, pues te ponen muchas dificultades, tenían que ponerse de acuerdo las federaciones. El niño sería muy pequeño. A mí eso me llamaba la atención hasta que vi que en el caso de los mapuches, con el juego del palín, que es un juego parecido al hockey, me encontraba con lo mismo. Se podría cambiar, pero es que no queremos cambiarlo. ¿Por qué? Porque el palín juegan también los adultos. Entonces, bueno, pues, esas son las reglas que queremos mantener. Se podría cambiar, sí, pero si hay otros juegos, que son las respuestas que aquí te dan un diseño muy pequeño. Bueno, si policías y ladrones se hubieran seguido practicando, como hicieron los ingleses, que habían jugado con la vejiga de perro en sus colegios, cuando iban a ser universitarios, elaborado en las reglas del fútbol, porque en unos colegios era gol cuando se metía con una ventana, en otros se daba en no sé qué sitio, pues, si eso hubieran hecho con policías y ladrones, hoy tendríamos federaciones internacionales decidiendo cuándo vale pisotón, cuándo vale territorio guardián, porque es lo mismo. Es cuando hay una estrategia que supone una ventaja, lo que hay que hacer es introducir otra regulación que limite esa ventaja. En el caso del juego, por lo menos pasaría con perrito guardián o con, no sé si se siguen llamando así los juegos, pero es eso lo que se jugaba. Bueno, pues, el hábito supone efectivamente un espacio lúdico y el juego está profundamente vinculado con el hábito. Y en los seres humanos mantenemos la capacidad de aprender toda la vida, también mantenemos la capacidad de jugar toda la vida. Finalmente, dos palabras sobre a qué me dedico estos últimos años, en parte por la experiencia del programa Muse y mi vinculación con la Fundación de Cine Júdicen. En Perú, yo había estudiado el juego de París, que he dicho hace un momento, algunas cosas en México, con los tozorabales, pero en Perú decidí empezar a crear espacios de juego. si el juego es un derecho de los niños, reconocido por ciento y pico países, en realidad está muy poco respetado. Puede jugar, sí, cuando no hay otra cosa más importante que hacer. Y al final, pues efectivamente, las calles de las grandes ciudades son cada vez más agresivas, más difícil el poder encontrar el espacio donde puedan jugar. Bueno, pues hemos generado espacios donde niños y niñas puedan jugar en la costa, en la sierra, en la selva, en una megápolis como Lima que tiene 11 millones de habitantes y hay muchos mundos dentro de ese mundo grande. ¿Y qué es lo que voy descubriendo en todos estos años? Pues que efectivamente, si tú generas ese espacio, los niños juegan. Y si los niños juegan, consiguen un desarrollo físico espectacular. si saltas a la coma a media hora, estás haciendo un programa contra la obesidad infantil sensacional. Y lo hacen espontáneamente. Si juegan a juegos de ficción, se inventan mundos fantásticos donde evidentemente, por una parte, compensan las frustraciones de la vida en real. Trabajamos en barrios, en zonas muy vulnerables. Pero, en ese momento de juego, esos niños tienen mundos posibles tan ricos y tan variados como los de cualquier otro niño o niña de otra parte. Finalmente, los juegos tradicionales de reglas. Supone, obviamente, competir. Pero, ¿cómo compiten? Siempre vemos que si echan a pie, si reparten a los jugadores, todos quieren que lo mejor estén en un lado. Pero, ¿qué pasaría si todo lo mejor esté en un lado? Pues que se ocurriera muchísimo. y entonces, los que solteres ya no jugamos porque nos ganáis siempre, no, pues espera, te damos a fulanita, venganito, vamos a reequilibrar. Quiero echarle una carrera y rorre más que yo, pues, o sea, alguien me desafía una carrera, rorre más que yo. Si no me da una ventaja, pues no me, no me compensa. ¿Me da ventaja? ¿Le gano? Es que te he dado demasiada, ahora te voy a dar un poco menos. Hay una permanente reequilibración para que tenga sentido lo que estamos haciendo. dar sentido tiene que ver con la gente decía también de ese pensamiento rácido. Hay que generar un mundo donde si no somos iguales, por lo menos nos acerquemos a esa igualdad para poder, bueno, pues en ese entorno hemos conseguido que miles de niños tengan esa oportunidad durante un par de horas y muchas de las actividades tienen que ver con pintura, danza, música, que el arte forma parte espontánea porque ellos mismos piden de, ¿qué quieren hacer? Cantar. Con la pandemia tuvimos que cerrar todo. ¿Y qué hemos hecho? Pues reconvertirnos porque los propios niños nos pedían poder hacer cosas. Y entonces por Zoom hemos empezado a hacer actividades en las que dibujaban, hacían papiroflexia, hacían representaciones. Ahora llevamos ya casi dos años, empezamos en diciembre, o sea, los policías terminan en diciembre del 19, no han vuelto a clase ninguno de esos niños y niñas en estos casi dos años. El 60% ha desconectado de la educación porque no tienen tecnología para poderlos seguir o simplemente porque se aburren o porque entonces ocupamos un espacio importante para que sigan jugando y sigan haciendo cosas pero hemos redescubierto los talleres de Reggio Emilia porque muchas cosas que tú tienes que proponer luego tienes la flexibilidad suficiente para que ellos dentro de esa actividad que estamos haciendo pero es una actividad que tiene un objetivo el día de la madre yo le voy a hacer un marco por una foto a mi mamá hacen unos marcos de los que se sienten con los universísimos pero la pasión y el esfuerzo en el que lo hacen es increíble pero sobre todo es que en todo ese tiempo que están interactuando hablan comentan te piden te preguntan el día ayer con la caza mágica de los deseos ¿y tú qué pedirías? Tienes 50 años pero es que al cabo un ratito y usted Miss ¿usted qué desea? usted tú adulto entras en el juego y tienes que contarme lo mismo que estás que yo también esa relación de más simétrica más cercanía es fundamental eso lo proporciona el juego porque en el juego son todos entonces que además en el juego ellos se sienten protagonistas y se sienten capaces de proponer de decidir eso es lo que genera un espacio de crecimiento enorme no quiero corto aquí para algunas de las cosas que quizá podría decir prefiero decirles a partir de algunas de las preguntas o comentarios quién nos permite esto a nosotros es un último comentario quienes más ponen son los niños es decir todo esto es útil porque hay niños jugando si no no estarían saltando a la comba no estarían creando por tanto el elemento imprescindible son ellos pero para que puedan jugar hace falta que los voluntarios generen ese espacio un adulto permita que durante ese tiempo y ese espacio aquí se puede jugar bueno esos voluntarios muchos de ellos son estudiantes de educación de psicología he descubierto que son tan útiles o más los de mecánica informática ¿por qué? porque no tienen ni idea expreta observan lo que dicen los niños les escuchan y actúan en función de eso ¿qué sucede? que con esa experiencia adquieren una capacidad de interacción con los niños que se va a ser útil toda su vida en el ámbito profesional en algunos casos y su psicólogo o maestro en el ámbito personal el día de mañana es impresionante y además ellos no lo comentan cuando viene alguien nuevo el otro día había una estudiante a punto de terminar de medicina que quería utilizar una cosa de payaso para hablar de temas como bullying los niños desconectaron era una cosa tan sumamente asimétrica y donde ella sabía que apagaron las cámaras eso es un fracaso entonces tuvimos que inventarnos como alguien salió en su ayuda tuvimos algunas sesiones de formación de formación de una chica de mecánica a una médico de muy poco tiempo es que la mecánica si sabía cómo tratar a los niños si sabía generar y la médico no sabía y sin embargo consiguieron superarlo y en la siguiente sesión funcionó bastante mejor porque una vez que enganchan los propios niños les van a ir transformando porque te das cuenta de lo que no funciona cuando se divierten y si ellos se divierten y lo disfrutan tú también y si no te aburres tú tanto más que entonces el último descubrimiento ha sido que durante la pandemia como cada niño está en su casa las familias se comprometen más con la educación se dan cuenta que sus hijas y sus hijos son más felices que piden si el espacio empieza a las 10 de la mañana a las 9 y media están ya todos esperando para volver a la educación y cuando terminan no sale ninguno tienes que ir echando porque quieres ir entonces las familias también se han convertido en un elemento importante de esa actividad hasta el punto que llegamos a hacer algunas sesiones de compartir entre las familias aquello que más disfrutaba en la educación la crianza de sus hijos y aquello que más les generaba problemas no se conocían ninguno de los adultos entre ellos y parecía complicado que un adulto se ponga a hablar de las cosas que no conoce funcionó perfectamente incluso sugirieron hacer los papeles de sus hijos y una madre dice yo no le vuelvo a hacer unos moños a mi hija nunca más porque aquí jugando me los han hecho a mí y es espantoso como te tiro del pelo no se bueno efectivamente ha descubierto en esa pero sobre todo el poder compartir ah pues a mí también me preocupa mucho si hacen esto o dejan de hacer esto entonces compartirlo es ya una manera de tomar conciencia y de estar en mejores condiciones para esto evidentemente es una experiencia en la que uno se siente útil porque ve inmediatamente en la cara de niños y niñas el efecto de lo que está haciendo entonces para todos estos voluntarios está generando bueno jugando juntos los niños terminan haciendo los amigos los más pequeños a partir de los solo juegan con quienes conocen con sus amigos pero el juego es lo que permite hacernos amigos construir un tejido social pero es que eso mismo está sucediendo con los voluntarios que terminan hablando entre ellos y haciendo las veces incluso actividades que van más allá de las bibliotecas y permite también la falta de familia en algunos casos ahora ya lo que tenemos son colegios que nos piden poder participar en esos tú estos son tú en los que entra científicos niños tenemos que dividir los grupos más pequeños entonces los propios docentes empiezan a darse cuenta de algo que es la revolución de la educación en Europa a final del siglo XIX que como a los niños niñas pequeños no podía sentarles en un pupitre y que repitieron lo que es el maestro tuvieron que inventar la escuela aquí donde el protagonista es quien aprende y no quien enseña y eso lo volvemos a redescubrir cada vez que generamos accedemos ese protagonismo a quien aprende porque es muy importante nadie puede aprender por otro yo el día que eso lo pude formular explícitamente me quedé mucho más tranquilo como profesor porque tú puedes preparar todo lo que quieras pero al final lo importante no es tu experiencia sino lo que están construyendo cada una de las personas que están escuchando están trabajando y educar es siempre hacer algo juntos y si no estamos haciendo algo juntos estamos perdiendo el tiempo tú puedes contar un rollo muy grande pero o consigo conectar con preocupaciones intereses preguntas o si no ya puedo tener mucha experiencia programarlo muy bien tener muchos instrumentos no sirve para nada porque no puedo tener lo dejo ahí y comentamos no sé cómo vamos de tiempo yo creo que es todo un una reflexión que nos abre muchísimas puertas y que es en la línea que estamos trabajando y muchas veces me estaba acordando ahora de cosas que te cuentan equipos directivos y de a veces de docentes que llegan de gente joven y que llegan también sin mucha vocación en el nivel y entonces comentaba uno hace poco es que me ha dicho un profesor que ha llegado ahora que le diga a los niños que le hagan caso al profe y entonces claro llama la instrucción y le he dicho por favor me lo cambiáis porque el respeto se gana la motivación y bueno yo creo que todo esto nos remueve y más tendría que remover pues a lo mejor no a los que estáis aquí sino a otros con los que vemos y yo creo que el museo ahí lo que intentamos es pues bueno ir planteando también y trabajando en estas metodologías ¿no? En general yo creo que las actividades artísticas respetan ese protagonismo cosa que en otras disciplinas pues quien sabe soy yo y tú escucha y repite lo que yo digo educación física también el deporte el arte está muy claro donde está el protagonismo y sin embargo a veces tenemos un cierto complejo de inferioridad y pretendemos cosas que son mucho más de clase la ventaja es precisamente que siga teniendo el protagonismo quien aprende no quien aprende José yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista del juego de cuando tú estás hablando del juego y te has hablado en muchos ámbitos ¿no? el ámbito del crecimiento en la vida en el arte en muchos ámbitos pero también está lo que se llama el juego virtual los videojuegos y también se llaman juegos y yo creo que y son juegos sí pero en qué en qué medida son y en qué medida son otro tipo de juegos desde un punto de vista ya hablando del juego ahí te cuento que he aprendido con un amigo chino quizá la tesis conmigo que es un videojugador en Pedernica y que cuando escribí un capítulo sobre la historia de videojuegos en realidad hizo una descripción de su vida porque su padre compró una play cuando salió de China cuando tenía 3 años y de los 3 años ha seguido jugando pero por ejemplo él es prácticamente bilingüe en inglés el inglés lo ha utilizado a lo largo de su vida para poder jugar entonces su tesis fue comprobar aspectos positivos del videojuegos hicimos en el colegio Príncipe de Asturias había alguien por aquí hicimos hicimos un trabajo que era queríamos dos niños y una niña o dos niñas y un niño jugando con un videojuego que era nuevo ya sabía Skyline se llamaba eran planetas a los que podías explorar bueno primero nos modificaron el diseño porque quien iba a impar dijo que ni hablar que ella o él venía con su amigo o otro amigo entonces tuvo que ser siempre cuatro dos y dos y que es lo que hacían pues la persona que nos prestó los videojuegos pretendía explicarles decía no 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 me cuentes nada lo que quiero es ver bueno jugando hacia algo que es compartir el conocimiento si yo sé algo y quiero jugar contigo y tú no sabes te tengo que enseñar para que puedas pero lo mismo pasa en el escondito en un rescate si no sabes jugar te tengo que enseñar para que podamos hacerlo contigo en los videojuegos también entonces además de todo lo que aprendían de tecnología en realidad era un juego en algún momento tuvimos que poner una segunda pantalla porque eran tantos los que querían jugar que nos parecía que nosotros estuvíamos a uno pero otros estuvieran a uno bueno pues estaban pendientes de su juego y de los otros y le daba instrucciones uno a otro solo había dos mandos eran cuatro y se tenían que autorregular no hubo ningún problema incluso una niña que tenía siete años que ella dijo yo controlo con el reloj y entonces ella establecía los turnos y al final ahora me toca a mí y nadie le escuchó claro que yo tocaba a ella llevaba ya tres sesiones en las que ella establecía vimos un montón de cosas excepcionales un niño con mucha dificultad de atención que aprendió a jugar gracias a que su amigo decía no pero fíjate aquí estaba lo que no hubiera conseguido ningún profesor ni ningún adulto lo conseguía su amigo que establecía sus acciones en esa en esa interacción entonces los videojuegos son un problema como es un problema del fútbol o como es un problema cualquier cosa que compita interrumpa te impida hacer otras cosas que sean importantes si no hay más que fútbol en tu vida pues obviamente vas a tener problemas pero esa ese problema de los videojuegos obviamente lo que pasa es que también las empresas intentan captar más la atención pero hay una regulación también lo que más le sorprende a este amigo mío chino que veíamos por ejemplo en la sierra de Perú que jugaban a juegos de esos en San Andrés un juego donde pueden atropellar a todo el mundo y al niño muy pequeño se pone claramente que este es un juego pero los padres como es un juego pues no saben lo que es es verdad que es un juego de ese juego precisamente de ese videojuego oía un comentario de un adolescente y estaban en el instituto de San Fernando y venían al campo no sé por qué estaban discutiendo entre ellos yo puse la oveja decía este juego este es fantástico puedes hacer todo lo que no se puede hacer en la vida era plenamente consciente de que era un juego puedes atropellar puedes matar pero es un juego y a veces nosotros jugamos de los juegos no como juego a un niño que no le compras una pistola ¿por qué? porque matar en el juego no tiene nada que ver con la idea de muerte matas y se levantas nosotros jugábamos en nuestra infancia a indios y vaqueros y no teníamos ninguna idea de que estábamos diezmando a las poblaciones indígenas en América claro entonces es importante y evidentemente aprenden muchísimo como en cualquier juego ¿por qué? porque por ejemplo los juegos multijugador mientras hablan uno en Australia otro en la India otro en China y otro en Estados Unidos y en Europa están hablando es como cuando estás jugando a las cartas juegas a las cartas pero oye fulanito ¿y qué pasa con mengano que no viene nunca? hay toda una conversación fuera del juego pero que tiene que ver con la interacción que mantienes eso sucede todo el tiempo en los juegos y y suceden las mismas cosas en la vida real hay machistas hay homófobos hay y salen esos esos comentarios y hay quien contesta esos comentarios cómo sucede en la vida porque es una actividad una interacción real aunque sea sobre a tales o personajes que son no sé si con eso te contesto en muchas veces lo cual es que los adultos no conocemos de ese mundo yo recuerdo algunos alumnos míos cuando les preguntaba a qué videojuegos les sorprendía que un adulto porque yo no sé que os llegaban todavía aunque fueran señores secretarios me interesaron los videojuegos como diciendo esto esto es una cosa de de jóvenes ¿no? sí estaba ahí ¿no? ¿cómo era? yo quería hacer un comentario como muy ligado con eso con lo que tú has dicho o no sé si tal escuchaba en un programa de radio una no recuerdo el precedente pero era un filósofo que comentaba que que para ser amables necesitamos tiempo y yo creo que también para poder jugar necesitamos tiempo para poder llevar como a la hora un ambiente propicio al juego necesitamos tiempo para observar para interactuar de una manera saludable cuando no las reglas del juego parece que son cada vez más estrictas ¿sabes? y y ahí es donde yo percibo por ejemplo que en el estilo de vida que tenemos eso juega a nuestra contra ¿no? es decir parece que yo quiero jugar en el aula quiero jugar en un ámbito más personal pero yo misma como quiero jugar las mismas normas que no podemos son tan estrictas que ese juego pasa a ser como una especie de cárcel ¿no? yo solamente quiero hacer una reflexión en voz alta ¿no? que para que eso sea flexible y tal también necesitamos tiempo déjame añadir una cosa cada uno tiene también la posibilidad de libertad de usar el tiempo y el espacio que tiene asignado como le parezca más honesto para sus alumnos y eso a veces entra en conflicto pero hay muchos espacios en los que uno puede generar más libertad pero recuerdo todavía el comentario de un alumno que me dice una pregunta no sabes y eres profesor y dices que no sabes si evidentemente si fuera que sea una cosa que no sé te estaría le rompió todos los temas si te interesa buscamos hoy es muy amigo mío evidentemente pero se lo comento muchas veces porque me da un tío o sea reconocer primero de carrera si hay algo que te preguntes y que no sabes pues claro no lo sé entonces creo que también muchas veces nos terminamos adaptando y disculpando con que hay normas hay inspectores hay no sé qué pero también nos podemos tomar la libertad de usar como mejor nos parezca ese espacio de eso hablaba siempre Salomé que decía que muchas veces se reivindica en los espacios la libertad de cátedra para algunos temas y bueno pero es que cuando tú cierras enseñar las cosas de otra manera el trabajar esos contenidos de otra manera y cómo lo haces lo tienes que hacer tú es decir y un poquito yendo más yo creo que algunos ya por edad habéis tenido muchas leyes de educación y ahora viene una una nueva yo me he encontrado a cantidad de docentes en estos años que el otro día contábamos más de 36.000 docentes han pasado por el museo pero es que un porcentaje muy importante de ellos nunca se han estudiado claramente la ley de educación nunca la han aplicado y tienen su cuadernito con sus cosas con tal entonces es decir como tienes eso y tú tienes tu bagaje como tu mochila de lo que te funciona y vas haciendo en esa mochila incorpora todos estos elementos porque al final que también era lo que decía Yehudi un niño feliz es un niño que aprende ya está tienes que conseguir primero ese ese tiempo ese juego y a partir de allá lo que le vayas dando y yo creo que lo que se plantea es un nuevo paradigma en educación es que hay que estar en otro en otro sitio respetar respetar el protagonismo que tiene aprendido entonces no te empeñes en que repita lo que quieres a mi no me interesa nada pero te he puesto lo que me interesa lo que tú piensas lo que haces con eso tú no no lo hago yo creo que eso es muy importante y una de las cosas que a mi me fascinó del programa fue la presencia de otro adulto en el aula que no es maestro que no es docente que ve a otro niño distinto y que le fascina la espontaneidad entonces el maestro descubre que hay otro adulto que está viendo otro niño que él no ve y en los últimos años he visto también la importancia del docente para evitar que se desmadre del todo porque al final los niños tienen como referencia al adulto que está permanentemente y el artista monta un grado precioso pero luego no sabe si se le demanda ahí está el docente que pone un poquito de calor esa es un poco la función del adulto en general crear un clima donde el niño explore disfrute aprendiendo y al mismo tiempo y eso se me está seguro que no se desmadre bueno muchas gracias me ha parecido la verdad un tema apasionante que me ha venido nada más así porque es uno de mis temas favoritos pero de toda la vida entonces pues he sentido muchísima me he sentido muy bueno muy implicado no lo he explicado muchas gracias entonces a mí se me ha ocurrido alguna pregunta con el estio psicodrama ¿no? ¿te ha hecho alguna mención a como si todo esto y bueno se me ha ocurrido pensar que si me podría usted explicar si suponemos que los animales juegan hasta cierta edad antes de adquirir la autonomía de los adultos como ha dicho usted ¿no? ¿no? pues entonces yo me pregunto ¿por qué los animales cuál es la razón por la que los animales son incapaces de representar más allá del cortejo a lo mejor de la representación del cortejo de un pavo real ¿no? o un cual lo va haciendo pues una dramatización ¿no? pero pero que esto es más que nada biológico ¿no? me parece pero ¿por qué no son capaces? ¿por qué no? ¿por qué no pueden crear un espacio de convención ¿no? que sería la representación en el cual hay alguien que observa un hecho estético ¿no? alguien que observa y alguien que actúa ¿no? y si es porque no tienen estructuras cognitivas porque no han creado una cultura los animales tienen cultura no sé y otra cosa que también me interesaba mucho que si podría dar una explicación psicológica si quiero saber se nos acumula el trabajo perdón de la contemplación relacionada con el juego si la relación usted con el juego o no humano digo suponiendo que los animales la contemplen bueno vamos a ver sabemos relativamente poco de muchas cosas es decir sabemos muchas cosas pero ignoramos muchísimas más de los primates no humanos hemos empezado a saber hace relativamente poco yo conocí personalmente tanto a Diana Fosse la de borrilas en la niebla como a Jim Van Goudal porque las dos vinieron a Oxford las trajo Brunner para hablar de lo que estaban haciendo estaban haciendo algo que pocos investigadores sabían de su historia que es Jim Van Goudal iba todos los días al mismo lugar escuchaba oía a los chimpantes y no los podía ver porque no sabían cuando empezaron a salir cuando ella se convirtió en parte del paisaje entonces empezaron a forrar empezaron a buscar en el bolso y pudo identificar identificar y darle un nombre a cada uno y saber qué papel iba jugando no hay cambio no es de idea de lo que era la protocultura de los chimpancés ¿por qué digo protocultura? bueno porque una de las cosas que hemos visto es utilizan instrumentos los los chimpancés si se queda huérfano o sea los chimpancés cuando están con sus madres y las madres pescan termitas meten un palito para y luego se comen las termitas ese palito lo guardan se lo llevan con ello como una buena las crías juegan también con ramitas un chimpancé que se queda huérfano sobrevive porque hay otras hembras juveniles pero no aprende nunca no aprende ¿por qué? porque probablemente eso requiere una exploración muy peculiar los gorilas los gorilas también aprenden tienen una cultura de construir nidos pero he trabajado 10 años en todo con gorilas enseñándoles el lenguaje de los serromudos el lenguaje de gestos conocí a Coco la gorila de Penny Patterson que me rompió todos los esquemas en el año 82 cuando fui a verla porque me preguntó si yo no tenía nombre si solo era visitante y me dijo que no quiero darle el nombre porque es una de las personas que viene por aquí el siguiente comentario fue que ella era muy guapa era una mona muy fuerte muy guapa pero que todas sus muelas eran blancas que si yo no tenía una muela de oro y la persona que venía conmigo si tenía yo sabía que tenía una muela y la gorila que tenía dos la tonta ya tengo una ni ella se acordaba entonces esas cosas pero lo que no he visto nunca es nada semejante al juego de ficción al juego de ficción es muy complicado por eso he insistido antes que en el segundo año de vida humana se genera algo que es complejísimo que es cuando estoy aprendiendo el mundo real soy capaz de construir un mundo ficticio en realidad la enfermedad mental tiene que ver con la ruptura de esa frontera que niños y niñas tienen clarísimo y que sin embargo claro si yo no sé si los bichos que ven en la pared son reales o es producto de ¿cómo le explicas que es producto de la mente? piensa que es verdadero como piensan los niños que han tenido una pesadilla durmiendo es que he visto un monstruo no, no hay nada es fruto de tu imaginación de tu crema eso no lo pueden entender cómo entender que la mente humana produce tardará muchos años en poder saber cómo funciona entonces ignoramos mucho pero es verdad que no hay hay ejemplos de ese lenguaje de los ronudos que poco utilizaba pero que solo utilizan en interacción con los humanos entre ellos no utilizan ninguna de esas ni cojo ni guosa ni las chimpancelas gorilas nunca han tenido ninguna cría a pesar de que todos los investigadores se han intentado ¿por qué? yo creo que tienen un concepto de ellos mismos como humanos porque se han criado con humanos en el caso de Coco incluso hay divertidas anécdotas acusaciones a Penny Patterson por no restringir tocaba mucho especialmente de las cuidadoras el pecho de las cuidadoras y claro eso es una es una agresión animal dio lugar a algunas cosas pero ninguno ha tenido crías y creo como pasa en algunos años domésticos esa convivencia con los humanos dificulta que luego tengan una pasada con los macacos de de Harlock los que utilizaban para la mona de felpa y la mona bueno el problema de esos animales que vivían solo con las monas de felpa y de alambre es que luego no se reproducían porque tenían enormes dificultades en la interacción con los monos bastaba con que pudieran interactuar a través de una tela metálica con otros animales para que ese déficit desapareciera y fueran capaces de reproducirse entonces ignoramos muchas cosas pero lo que sí que sabemos hoy por hoy es que esa capacidad de generar mundos posibles la somos los humanos habría que ver lo que en la puerta te muestra la cantidad de especies de homínidos hasta que llegamos a la actual y por lo que tiene que ver las primeras manifestaciones artísticas tendrán que ver con esa capacidad de simbolizar se presupone que no tiene sentido estético se presupone que no tiene sentido estético pues la estética en la medida que es disfrutar de algo por sí mismo se parte un poco del tema del juego es decir una actividad centrada sobre sí misma pero si puedes ver que hay animales que se pasan tiempo observando cosas que no sabemos que lo tienen la estética es también un tema complejo hay una investigadora argentina por ejemplo que hablaba de gestos estéticos en bebés todavía muy pequeños porque era un gesto que no tenía ningún objetivo más que el placer bueno pues es una protoestética pues quizá pero insisto tiene también que ver cuando aparece el juego pues cuando hay conductas que tienen una meta si no hay conductas que no hay una meta no puede haber conductas en las que la meta es la propia conducta y eso no pasa hasta los cuatro años meses de vida muy bien pues estamos ya casi fuera de hora muchísimas gracias muchas gracias a vosotros gracias a vosotros